Hola, yo soy Estela Hepburn y el vídeo de hoy va a ser diferente ya que he estado un poco triste estos días. No me veía con ánimos de grabar vídeos y llevo bastante tiempo sin grabar vídeo. He pasado una época muy mala en la que me costaba salir de casa y me he dado cuenta de que no hacía cosas que normalmente hacía. Como maquillarme escuchando música, cantando o ver una película, no podía hacer cosas así. O sea, prestar atención a la peli me era totalmente imposible de lo mal que estaba anímicamente. Y desde la última semana me he dado cuenta de que esas cosas han ido cambiando y creo que estoy un poco mejor. Este descanso de YouTube también me ha ido bien ya que quiero llegar a algunos objetivos que me he puesto yo misma. Cuando veo que no los consigo me deprimo y a veces siento que no sé por dónde tirar con el canal. O sea, sé lo que me gusta pero no sé por dónde enfocarlo. Así que hoy quiero maquillarme que será como un volver a arreglarme. Me he estado arreglando durante este tiempo pero no como a mí me gusta. Yo soy una persona que me gusta arreglarme muchísimo, que me tiro horas maquillándome porque es como mi momento del día que disfruto. No estaba haciendo eso, estaba haciendo como vestirme simplemente porque tenía que salir a la calle, porque tenía que hacer cosas. Pero no me estaba prestando atención, cuidados a mí misma. Y hoy quería empezar por ahí mientras cotilleamos un poco porque, bueno, a mí me encanta cotillear. Y comenzamos. Para empezar no me tengáis muy en cuenta cómo voy a utilizar los productos porque, o sea, es hablando con vosotros como si estuviera hablando con un amigo o una amiga. Y no voy a estar aplicándomeos todo correctamente ni todo como se tiene que hacer pero es un poco más informal. Y hace unos meses, en Navidad, traje un vídeo de Eugenia Cuny, que de hecho es el vídeo que más visitas tiene mi canal. Pero han vuelto a salir noticias de Eugenia Cuny, esta vez no por su TCA, sino, bueno, por otras cosas que han ido pasando en TikTok. Ella hacía sus vídeos de Twitch pero cada vez iba pasando más a TikTok porque en Twitch había tenido ya problemas. Porque por lo visto en TikTok, aparte de que consiguió más dinero, también se dice que en TikTok podía ponerse estos filtros en los cuales ella, pues, se puede sentir más cómoda con estos filtros ya que dicen que, bueno, que cada vez se le ve, pues, más demacrada. Y esto sí que, bueno, yo me lo puedo creer porque la verdad es que ella está como bastante obsesionada con mostrar mucho su imagen. Si os fijáis, la mayoría de gente que colga vídeos en YouTube se suele ver de aquí para arriba pero ella siempre se ve un poco más. Es como que pone la cámara inclinada un poco para abajo para que se le vea bien el cuerpo. Ella sí es consciente de que la gente ve sus vídeos por su trastorno alimenticio y el morbo que todo eso tiene. Y ella en TikTok, como que había creado ya una comunidad con la que se sentía cómoda, además parecía que estaba haciendo amigos, aunque amigos, la verdad, un poco sospechosos porque empezó a hacer mucha amistad con Jeffree Star. Y Jeffree Star es la típica persona que me parece una fantasía de personaje, o sea, como personaje público, como celebrity, me parece una fantasía. Pero como persona me parece mala persona, o sea, yo creo que tiene que ser mala persona. Obviamente no lo conozco, pero bueno, las cosas que ha hecho, todos los problemas en los que se ha metido, ya indican que muy buena persona no es. Y no es una persona que yo me imaginaría que puede ser amigo de Eugenia porque ella suele hablar muy dulce, no suele meterse con nadie. Entonces son personas como que no me pegan mucho juntas, o sea, como que puedan ser amigos porque él tiene una actitud de estas como más venenosa. Jeffree Star comenzó a ser conocido en la época MySpace. Recuerdo que él cantaba, bueno, él tenía muchas fotos, o sea, yo recuerdo encontrarme muchas fotos de Jeffree Star por ahí en MySpace. De hecho, yo lo conocí en esa época y no sabía quién era, pero su imagen la tenía aquí porque estaba en todos lados. Y empezó a hacer música, esto lo descubrí mucho tiempo después. La verdad es que era horrible, o sea... Y llegó a hacer algún que otro concierto porque luego vi vídeos, vi un vídeo de una chica, hace muchos años de este vídeo, de una chica que hablaba de Jeffree Star y todos los problemas que había tenido. Y recuerdo de que en un concierto tuvo un problema con una chica porque le pegó una patada o algo así, bueno, no recuerdo bien. Y que en aquella época él no tenía mucho dinero y iba durmiendo en casa de amigos que le dejaban dormir en su sofá, etc. Hasta que se hizo muy amigo de Kat Von D. Y ella le ayudó a crear su marca de cosméticos. Y ahí es cuando ya se hizo súper famoso y empezó esta locura de las mansiones, los pomeranias, porque tiene un montón de pomeranias. Bueno, creo que ha tenido muchos más animales. Actualmente no le sigo tanto, pero ha tenido un montón de polémicas con James Charles. La verdad es que con cualquier persona que salía, que se hacía famosa, sobre todo si era chico, ahí va. Es como muy venenosa Jeffree Star. Pero a la misma vez es una persona que aporta mucho contenido y no puedo no sentir cariño o que me llame la atención. Aparte de que sus cosméticos son muy, muy, muy buenos. Para mí estaría como que se hizo igual de famoso que los de Kylie Jenner, pero para mí, por precio, aunque sí son caros, los de Jeffree Star me gustan mucho más. Siento que son muy buenos, que tienen mucha pigmentación. Por lo menos lo que es el maquillaje. No he probado sus productos de cuidado de piel y demás, que también tiene. Todo eso yo no lo he probado, pero todo lo demás me gusta muchísimo. Y a Eugenia Cony siempre se le ve maquillándose con productos de Jeffree Star. O sea, de hecho, yo pensaba, ¿por qué le hace publicidad tan descaradamente? Antes de saber de qué eran tan amigos. Porque siempre la veía maquillándose con paletas de Jeffree Star. Una cosa que me da mucha rabia de Eugenia. Bueno, ya os dije en el vídeo que no se maquilla muy bien. Que a mí ya me cae muy bien. Pero la verdad, lo que es maquillaje y eso, sentía que mucha gente se burlaba de ella. Me da un poco pena, pero también me estresa que no se difuminen nada las sombras. Es como, no, no lo entiendo. Y bueno, entonces empecé a ver como que había una amistad entre ellos. Y fue así como empezaron una batalla de estas. En las que ellos como animan a la gente a que les haga regalos. O sea, como que cada uno tiene sus fans. Hacen un vídeo juntos. Y esta gente les hace regalos. Que básicamente estos regalos, pues es dinero. Y básicamente esto era lo que ellos hacían constantemente. Pero entonces Eugenia empezó a tener problemas con TikTok. Porque TikTok empezó a ponerle restricciones en los vídeos. Y esto se debe a que, como ya he dicho antes. Eugenia normalmente suele hacer los vídeos desde muy lejos. Para que se lea bastante el cuerpo. Además, como también dije en el primer vídeo que hice de ella. Suele levantarse mucho a mover cajas. O hacer cosas que le dicen la gente que le paga los mensajes. A veces le piden que baile. Y ella baila. Y ella suele llevar un tipo de ropa. Estaría entre la época emo. Pero a la misma vez también la veo un poco disfraz. Suele llevar muchas faldas. Que son como con tela de tul. O tops. Que la calidad no sé. Ni siquiera es chain. O sea, es, no sé. Parece tela de disfraz. Y suele llevar este tipo de ropa. Así que muchas veces cuando se levanta a mover esas cajas. Más que tiene en casa. Pues se le suele ver. Pues sus partes íntimas. A veces se le ve. No se le llega a ver la tota. Pero sí se le ven las braguitas. También alguna vez cuando se graba desde arriba. Pues se le ha llegado a ver un poco. No el pecho. Pero sí el sujetador. Y quizás el canalillo un poco más de lo normal. Sin llegar a verse nada. Y esto le ha traído problemas con TikTok. Porque le ponía los vídeos con restricción de edad. Lo cual a mí me pasó con el vídeo de ella. Supongo que es por la miniatura de la foto. Ese vídeo me lo terminaron poniendo en restricción de edad. Y hay muchas otras chicas en TikTok. Que hablan sobre el problema que tiene Eugenia. Con el TCA. A los cuales les han baneado el vídeo. Simplemente por poner fotografías de Eugenia. Era un poco surrealista que banearan a esas chicas. Por esas fotos. Pero no la banearan a ella. Entonces al final. Pues la ha terminado pasando también a ella. Además que como ya dije en el primer vídeo. Había muchísima gente. Que ya estaba esperando que se le baneara. Pero el problema es que la gente. Quería que se le baneara. Por promover la anorexia. Y eso es algo que ella no hace. Pero ahora con el tema de que se le vea la tota. Y estas cosas. Pues si ha sido más fácil baneárselo. Ahora si tampoco se lo han baneado para siempre. Pero si le han puesto restricciones. Pero eso quiere decir que. Muchos de los creadores de contenido. Que se consideraban. O ella consideraba que eran amigos de ella. Pues es muy probable de que dejen de hacer. Estas batallas. O estos vídeos que hacían con ella. Ya que al ella tener la restricción de edad. En esos vídeos les puede perjudicar. Que eso es básicamente lo que ha pasado con Jeffree Star. Jeffree Star hacía muchos vídeos con ella. Donde los dos decían. Pues quererse mucho. Ser muy amigos. Pero él hacía estos comentarios mezquinos hacia ella. Aunque ella siempre pues parece no enterarse mucho. Además también comía delante de ella. Lo cual daba morbo. Porque claro. La gente siempre que alguien come delante de ella. Es como. ¿Qué pensará ella? ¿Va a decir algo? ¿Cómo se estará sintiendo? Y ella siempre es como. Vale. O sea. Le da igual. Es como. Muy bien. Bueno. Ella siempre tiene esta actitud así como muy positiva. Que es un poco como. Nunca sabes realmente lo que está pensando realmente. Porque. No puede ser tan ser de luz realmente. Es que no puede serlo. Así que a Jeffree Star también le banearon la cuenta. Pero él la tuvo baneada solamente un día. Vindas que a Eugenia se la banearon durante toda una semana. Así que como él solamente la tuvo un día. La gente le empezaba a hacer preguntas. Porque además. Él cuando volvió. Sí podía hacer vídeos. Pero no podía sacar dinero de ello. Por lo menos en un tiempo. No sé si ahora puede hacerlo. Pero en aquel entonces. No podía hacerlo. O sea. La gente no le podía donar dinero. Así que. La gente le iba haciendo preguntas. Sobre Eugenia. Para saber cómo estaba. Porque directamente de ella había desaparecido el perfil. O sea. No se sabía nada de ella. Entonces. Él decía. Bueno. Que sí. Que era amigo de ella. Y que ella sí que estaba bien. Además. Es la primera vez que se ve a Eugenia saliendo de su casa. Que no sea con su madre. Aunque no sabemos si su madre realmente también estaba allí. Porque es un poco raro que saliera ella sola. Parece que. Con Jeffree Star. Sí. Ha sentido como esa. Comodidad. O. O no sé. Pero sí que va a su casa. Al menos. Ha ido dos veces a su casa. Y ha estado bastante tiempo allí. Y siento que eso es algo que no hacía. Por lo menos desde la vez que. Que sus amigos le intentaron meter en un centro. Para que se rehabilitara. Y durante esta semana que la gente le preguntaba a Jeffree Star. Mucha gente. Pensaba que quizás Eugenia había ido a pedir ayuda. Que estaba tratando su trastorno alimenticio. Lo cual. Lo cual es muy difícil. Porque como ya comenté. Con la madre que tiene. Que no le presta ayuda. O al menos no parece hacerlo. Al contrario. Parece que. Alimenta todo eso. Eugenia no va a sentir que tenga que pedir ayuda. O al menos es un tema del cual. No quiero hablar. Si lo ha hecho. Tampoco creo que lo diga. Además de que yo siento que la madre. Es un poco la que provoca que ella. Se sexualice. Realmente no es que esté sexualizada. Pero. Que muestre tanta carne. Yo creo que en parte. También es un poco la madre la que se lo aconseja. Porque en la mayoría de fotos. En la mayoría de fotos. De vídeos que suele colgar. Para Instagram sobre todo. Es la madre la que lo está grabando. Entonces no creo que sea la madre la que le diga. Ponte así exactamente. Pero la madre sí sabe que la gente va a ver eso. Por el cómo se ve a su hija. Entonces yo creo que al menos la madre apoya eso. Y el tema de la ropa. Para que nadie le diga. Quizás si vas a hacer un directo desde arriba. No te pongas ese escote. Porque se va a ver todo. Realmente tú puedes hacer lo que quieras. Yo me pongo escotes. Pero soy consecuente de lo que va a pasar luego. O sea. Si yo creo que me pueden cerrar TikTok. Y yo vivo de TikTok. Ya voy a intentar evitar no enseñar ciertas cosas. Y en cambio ella. Aunque sí es cierto que se ha excusado mucho. De que ha sido sin querer. Y es cierto que al ser una ropa que no parece muy segura. Que parece que en cualquier momento se vaya a caer. Puede pasar sin querer. O sea. Estas cosas pueden pasar. Pero no era la primera vez. O sea. Es como que ha tenido varios avisos. Y es que por lo visto. TikTok ahora se estaría poniendo más duro. Ya que están revisando todas las redes sociales. Para proteger a los menores. De ciertas modas. Todo lo que tiene que ver redes sociales para chicas jóvenes. Puedes encontrar cosas de TCA. Suele pasar. Pasaba en Mayspace. Y así ha ido con todas. TikTok se ha puesto bastante duro. Con la moda esta. Que es una moda que seguramente cuando tú eras adolescente. O después. Es que realmente es una moda que está siempre. Pasan dos años y vuelve a venir. Y es la moda del hueco entre las piernas. Esa moda se va y vuelve cada dos por tres. Y otra de las cosas que TikTok está bastante pendiente. Es bueno. De las menores que suelen enseñar pues estas braguitas que son tan cortas. Estos pantalones que son como braguitas. Los culotes básicamente. Ella hizo un vídeo en TikTok donde explica que lo hizo sin querer. Que nada de esto es a propósito. Que simplemente pues fue un error. Que se le salió y ya está. Que ella no lo ha hecho a propósito. Y también habla sobre que mucha gente quiere que ella hable sobre su trastorno alimenticio. Pero que su canal no va de eso. Que a nada de dietas. Ni nada que tenga que ver con el físico. Que por lo tanto era por eso. Por lo que antes no se lo podían borrar. Realmente por ese tema no se lo podían borrar. De hecho si le borraran ahí al canal. Tendrían que borrar muchos más canales. Porque no solamente un TCA es tener anorexia. O sea realmente es un trastorno alimenticio. Y veo mucha gente en TikTok y en Instagram. Con trastornos alimenticios. Que como no es anorexia. No importa. Parece que no impacta igual. Que estamos más acostumbrados. Pero hay gente que tiene trastornos alimenticios. Y que sí los promueve. Toda esta gente que hace vídeos comiendo exageradamente. Esa persona no puede comer así. O sea o se ha tirado un montón de días sin comer. O luego lo vomita. O es una persona que tiene problemas graves de obesidad. Y sigue comiendo una locura. O sea creo que hay mucha más gente a la que le deberían cerrar el canal. Por promover TCA y trastornos alimenticios. Antes que a Uginia. Pero además en ese vídeo Uginia cuenta. Como se siente también bastante triste. Porque sus amigos están en TikTok. Y es la forma que tiene de comunicarse con ellos. Y a mí en esto me da bastante pena. Porque es que yo siento que ninguna de esas personas son sus amigos. O sea es que lo siento. Pero es que Jeffree Star ha tenido problemas con casi todas las personas con las que se ha relacionado. Incluso gente como Kat Von D que le ha ayudado mucho. Porque yo sinceramente sin Kat Von D no hubiera llegado donde ha llegado. Porque si no os recuerdo mal la discusión venía. Porque Kat Von D le pasó el contacto para que le hicieran el diseño de su marca. El logo. Y finalmente él nunca le terminó pagando al chico que le hizo el logo. Y claro la que quedaba ahí mal era Kat Von D. Y era como que ya te estás le va dando excusas. Y realmente esto pues puede parecer una tontería. Seguramente para el chico que no le pagó pues no lo sea. Pero hubieran más problemas después de eso. Y claro tener a Jeffree Star de amigo. Siento que tienes que tener una personalidad muy fuerte. Y no creo que sea precisamente Eugenia una persona muy fuerte. Siento que nunca sabes cuando Jeffree Star se puede poner en tu contra. Siento que está un poco para abajo. Y que no tanta gente quiere hacer colaboraciones con él. Porque mucha gente ya sabe que es una persona tóxica. Entonces intentan evitarlo. Y yo creo que un poco por conveniencia ha sido esta amistad con Eugenia. Y bueno aunque sí que sorprende bastante que haya llegado a estar un mes en casa de Jeffree Star. Lo cual nunca se le había visto tener tanto contacto con nadie. No me creo esa amistad al menos por parte de él. Yo siento que cuando vea que la restricción de edad le pueda afectar. Volverá a pasar de Eugenia. Y ya no van a ser tan amigos. Sí se ha visto que Eugenia le ha seguido regalando cosas. Pero ha sido más por parte de Eugenia hacia él. Por un momento no sé qué va a pasar con Eugenia. No sé si va a poder volver a grabar sus vídeos con normalidad. Porque he visto que mucha gente le decía de volver a Twitch. Pero ella no quiere volver a Twitch. Yo me imagino que porque gana bastante más dinero en TikTok. Además de que en TikTok puede hacer estas batallas con otros creadores de contenido. Y creo que ella es como se divierte. Porque ya dije en el otro vídeo de que ella no tiene mucha relación con el mundo exterior. O sea ella aparte de su madre no habla con nadie. El perrito es de su madre. Su hermano no se sabe muy bien si está o no está. Porque siempre sale como muy poco en los vídeos. No se habla de él. Ya se dijo que el hermano tenía autismo. Y el hermano no sale en los vídeos. Así que no sabemos qué relación tiene con él. Porque el padre tampoco se sabe mucho de él. A veces parece que está en la casa. Otras veces parece que no vive allí. Así que parece ser que la única que realmente tiene contacto con ella es la madre. Y la madre no parece estar apoyándola mucho o ser un buen ejemplo para ella. Entonces sí le viene bien relacionarse con otras personas. Pero es que siento que Jeffree Star es demasiado tóxico y aprovechado. O sea siento que también es bastante aprovechado. Jeffree Star simplemente con la forma que tiene de hablar ya te das cuenta de que es una villana. Porque puedes decir que te hice las cosas de forma sincera. Pero no es que además también lo vea una persona falsa. Además de que le he visto hacer comentarios racistas, comentarios gordosos. Y una persona así al lado de Eugenia. Es que la veo demasiado susceptible en los comentarios. Porque cuando alguien le hace algún comentario malo. Si es de su ropa se le suele tomar bastante mal. Pero cuando es de su físico es como que no sabe cómo contestar. Pero se nota que le sienta mal. Pero ella tiene esa actitud de no dar ninguna contestación mala. Y yo es que he visto vídeos de ellos donde realmente me da la sensación de que se está riendo de ella. Entonces no sé hasta qué punto es amistad o es sacar provecho por parte de Jeffree Star. Eugenia sí me lo puedo creer un poco más. Ya que la veo súper ilusionada con todos los productos que le da Jeffree Star. Porque es que ella le hace publicidad de absolutamente todo lo que saca Jeffree Star. Siento que ella quiere sentirse dentro de un grupo. O sentir que pertenece a algo. No sé. Entonces siento que si ella tiene problemas con Jeffree Star. Todo esto se le vuelve en su contra. Y que todos estos amigos que tiene ahora por TikTok la empiezan a dejar de lado. Porque no puede crear el mismo contenido que hacen ellos para TikTok. Siento que se puede sentir muy frustrada. Y que se puede sentir que se le está dejando de lado. Además es que yo siempre he tenido este dilema de que no sé si es buena idea quitarle la red social a Eugenia. Porque siento que no tiene nada más. Por otro lado también descansaría de los comentarios de la gente. Y de estar viéndose todo el rato constantemente. Además ella es una persona que siempre está mirando su pelo. Mirando cómo sale en cámara. Muchos vídeos con su madre. Está hablando su madre y ella está solamente mirándose en cámara. Y esto es algo que todas las personas que vamos creando contenido. Nos pasa. Yo siempre he estado muy pendiente de mi imagen. Pero quizás no era tan consciente de tantos fallos míos físicos. Como desde que he empezado a crear contenido. Que empiezas a verte en vídeos. Empiezas a editarlos. Empiezas a observar cada vez más cosas. Cosas que no te convencen. O te obsesionas más de lo normal. Que una persona que no se graba constantemente. Porque es normal. O sea, si tú no subes tantas fotos. No subes vídeos. No te estás grabando constantemente. No estás constantemente viéndote. Entonces, eso es algo que si a mí me pasa. Imagínate ella que empezó tan jovencita. Y que además tiene a tanta gente haciéndole tantos comentarios. Y que sabe que la ve precisamente por su físico. Siento que igual yo la he infantilizado un poco. Quizás pienso demasiado bien de ella. Porque la verdad es que no veo que haga cosas con mala intención. Y quizás eso es lo que me pasa a mí. Que la tengo como infantilizada en mi cabeza. Pero sí es cierto que yo no veo que Jeffree Star pueda ser una gran amistad para ella. Y tampoco siento que cerrarle las redes sociales. Le vaya a hacer ningún bien. Porque va a ser quedarse solamente con su madre. Así que creo que es un tema bastante complicado para tratar. Pero que no creo que sea para cerrarle las cuentas. Mucho menos por enseñar por hacerse su cuerpo. Porque realmente sí creo que es totalmente accidental. Aunque ella se pone esa ropa a breve. El hecho de que se descabra en algún momento un pecho. Se le vea un poco más el escote. O se le vea las braguitas. No creo que sea para cerrarle la cuenta. Cuando yo he visto en TikTok. Gente promocionando su OnlyFans de manera muy descarada. Y la otra parte que sería porque promueve TCA's. Como ya dije. Ella no los promueve porque no habla sobre esos temas. De hecho ella nunca habla de su trastorno alimenticio. Ni siquiera come. Ni dice que no come. Ni nada. No habla del tema comida. Si ella se centra más en maquillaje, ropa, etc. Así que yo personalmente le cerraría otras cuentas a otras personas que a ella. Esto es un pensamiento que a muchas personas le puede parecer mal. A mí me da igual que tú tengas sobrepeso. Que tengas obesidad. Y hagas publicidad de ropa de Shein porque te pagan colaboraciones, etc. Me da igual. Me parece estupendo. Que te hagas las fotos como tú quieras. Y te pongas tops. Y lo que quieras. Es que me da totalmente igual. Pero otra cosa es el no cuidarte nada. Veo gente haciendo vídeos comiendo como mi cocado bocado. Que hablaré. O sea, tengo pendiente hacer un vídeo de él. Esta gente sí que no entiendo cómo se le tiene permitido estar en TikTok, en YouTube, donde estén. No tiene ningún sentido porque estas personas sí que están haciéndose daño físicamente a ellos. O sea, realmente se hacen un daño físico a ellos porque ese señor está muy mal. Que necesita un tubo para poder respirar. Y podemos ver a Eugenia que físicamente sabemos que está muy mal. Pero ella no habla de las cosas de las que habla él. Él hace vídeos comiendo exageradamente. Después de comer se pesa para ver si ha engordado. Las cosas que hace este señor sí que me parecen muy tóxicas. Y no se ha hablado de cerrarle el canal. Siento que por un lado se permite mucho y por el otro se niega a nivel de que no queremos verlo. Porque ella no está hablando sobre esos temas. Simplemente no queremos ver una persona ultra delgada. También lo otro. Nos incomoda pero a la misma vez es como que... A la misma vez ahora las marcas lo utilizan para hacer publicidad. Por una parte me parece bien todo el body positive. Pero por otra parte el otro nivel de gente que hace estas locuras tendría que cerrarse. Tendría que haber un control. Y bueno, tengo pensado hacer un vídeo sobre mi cocado bocado. De momento lo dejo hasta aquí porque ya estoy viendo que me estoy alargando demasiado. Ya he terminado de arreglarme. No iba a hacerme algo muy elaborado porque simplemente era para charlar un poco con vosotros. Y creo que a partir de ahora con mi canal voy a hacer un poco lo que me apetezca. Porque si no siento presión y siento que no me voy a sentir cómoda. Necesito ahora mismo estar un poco como en una zona de confort. Y siento que a veces hablarte según qué temas me pone muy mal. Y hablar de otros simplemente no me llena. Entonces necesito como encontrar temas que realmente me motiven para atraerlos. Y dándome igual si van a tener visitas o no. Porque al final me tengo que sentir yo cómoda haciéndolo. Y si traigo un tema que no os guste pues es lo que hay. Porque es con lo que yo me siento cómoda. Me podéis dar consejos. Yo voy a escuchar todos los temas que queréis que hable. Y yo intentaré traerlo. Pero voy a intentar traer temas sobre todo que me sienta cómoda. A veces con el True Crime no me siento cómoda del todo por mi estado de ánimo. True Crime es lo que más me gusta. Pero sí siento que en el estado de ánimo que estoy a veces me deja un poco chof. Así que hablar de influencers, de salud mental me siento un poco más cómoda. Así que voy a ir un poco en estos meses viendo para dónde va mi canal. Y eso es todo por hoy. Hasta el próximo día. Adiós.